Vamos con el día 4. Lo tenemos aquí. Está duro. Cuando le metes el dedo, pincha. Hay que tener cuidadito. Y vamos con el cuarto. Ya me va adelantando. Vamos. Y sacamos aquí. ¡Guau! ¡El alcalde! Y a doble cara. Mira, 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 mira. ¿Contentito? ¡Triste! ¿Contentito? ¡Triste! ¡Qué pasada! Mira, mira, mira. Ostras. Es genial. Mira, 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 mira. Con su estelita de alcalde. ¡Guau! ¡Qué pasada! Hasta aquí este día del calendario. Si os ha gustado, ya sabéis, comentadlo abajo. Cualquier cosita lo ponéis en la caja de comentarios. Si os ha gustado, ¿qué os ha parecido la figura? Si os lo esperabais diferente, cualquier cosita me lo dejáis en los comentarios. Y el próximo día, otra casilla del calendario del viento. ¡Adiós! ¡Gracias!